La limpieza y desinfección total de las instalaciones del mercado central se realizará desde el domingo 21 a partir de las 15 horas hasta las 3 de la tarde del viernes 26 de julio y los trabajos estarán a cargo del personal de la comisaría municipal en cumplimiento de la disposición del alcalde José Cueva González. El comisario municipal Julio Mendoza Torres dijo que para cumplir dichos trabajos sanitarios se reunió previamente con los comerciantes el lunes 15 a partir de las 3 de la tarde para informarle sobre el particular y también se les notificó por escrito este jueves con el fin de que todos estén preparados y saquen sus productos a la calle Agdón Calderón y al sector adyacente para la cual se colocarán carpas de protección y se les dotará de seguridad durante los días que dure la limpieza y la desinfección. Se dijo que esta limpieza se viene haciendo durante la presente administración todos los años para contrarrestar la presencia de ratones, cucarachas u otros insectos así como para mantener aseados los mercados cuyas instalaciones son visitadas masivamente por los piñacienses y por gente que viene de otros lugares de la parte alta y del resto de la provincia. En el operativo de limpieza y desinfección se utilizarán bombas de presión y participarán 12 personas con la suficiente implementación para que los trabajos se cumplan de lo mejor. Las carpas de protección y la guardianía también será responsabilidad de la comisaría municipal y se confía que como siempre habrá la colaboración de todos los comerciantes. Igual limpieza se hará en su oportunidad en el nuevo mercado Centro Comercial Popular Municipal ubicado en avenida Francisco Carrión.